Bueno chicos, me tocó impostor. Soy una genia, una capa, una master. Voy a hacer una kill. Tuku. Listo, un muerto. Ok, acá vamos a... ¡No! ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Me dio! Está electricidad después de haber cargado la nafta y estaba el cuerpo de Donas por Loli en el medio. No había nadie. Yo no vi nada. Yo estaba en cámaras con Loli. Sí, yo estaba en cámaras con Jochu. Quería preguntar si habían visuales. Ay no, me motiva a mí. Bueno, entonces... Skip. ¿Las visuales están activadas? A ver, quiero hacer doble kill. Jochu, vení conmigo. Hagamos doble kill. Ah, re que no me escucha. Ok, acá hay que sabotear. Dale, ahora que vengan todos. ¿Qué? ¡No! ¡Es re mal! ¿Qué pasó, boludo? Voy al marrón, matar a... No, yo no. A Jochu. ¿Estás segura? Si no a Jochu sos vos, eh. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, ok. Votemos a Jochu. ¡Vocha tu madre! ¡Faus! ¡Faus lo mató en frente mío a Ivo! ¡Mentirosa, te lo juro! ¡Faus estaba con Ivo arreglando la cosa esa! Vino Faus y Ivo fue fiambre, boludo. No, no, no. Ivo estaba haciendo la tarea mientras vos estabas caminando. Yo la fui a hacer, fuiste vos. ¡No! Por favor, créanme. ¡Chicos! ¡No, chicos! ¡Háganme caso! Si no es Faus, soy yo. ¡No! Yo voy a votar a Lola porque... ¡No, chicos, dale! ¡No me voten a mí! ¡Les juro que fue fiambre! ¡Te lo juro por Dios, Federica! ¡Tomá! ¡Tomá, Lola! ¡Tomá, Lola! ¡Tomá! ¡Esta, Lola! ¡Esta, Lola! ¡No era yo! ¡Vieron! ¡Tomá, tomá! ¡Mute! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me volvió a tocar, boludo! ¡Soy un lamaster! Ok, ahora vamos a jugarla bien. No voy a ser pelotuda. No voy a echar pulpas porque es obvio que si no voy a ser yo. Pero lo primero que voy a hacer es sabotear electricidad. ¡Tuki! ¡Tuki, Tuki! ¡Listo! Me metí. Y eso que están arreglando la electricidad los otros. Vamos a sabotear. El primero que llega va a ser aniquilado. Vení, hagamos doble kill. Vení, Fede, hagamos doble kill. ¡Doble kill! ¡Doble kill! Opa, ¿quién mató? ¿Quién mató? ¡No! ¿Quién fue? Me lo dice ya mismo porque lo mato. Yo reporté y yo hablo. Estábamos todos arreglando el oxígeno y nada, y de la nada como que éramos una acumulación de gente y de la nada un fiambre. ¿Esquip? Yo esquipeo. Yo esquipe. Ok, ahora van a ser pollo, boludo. Faust va a ser pollo, Faust. Faust vas a ser pollo, Faust. Voy a... sabotear. Ok, y acá van a ser pollo. No. ¡Ah! ¡La jugué re bien! ¿Qué pasó? Nada. Y... el celeste y amarillo y no habían reportado. No, pero... porque yo estaba arreglando la luz. Entonces es Consu. Matri reportó Consu. ¡Eh, Consu! ¿Qué te copias de mi nombre? ¿Qué te copias de mi nombre, Consu? Yo de Consu porque se copió de mi nombre. ¡Ganéééééé! ¡Ganééééé! Si no es dos por error. Vamos. No, porque justo... Siempre que grabo me toca impostor. O sea, soy la uno. Dale, hagamos la doble kill. Hagamos la doble kill. ¿Qué? Hola, m**** ¡No! ¡No! ¡Mío! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Pará, ¿en qué parte? En la electricidad te vi ¡Arre! Si yo no estuve en electricidad ¡What the fuck! ¿Qué flasheás? Así que yo le voy a crear a Constanza ¡Coni te crea! Boludo, paren No voten sin saber ¿Qué carajo? Yo no soy Así que no sé O esquipen No, tengan más pruebas Eh, por favor No me voten Tengan más pruebas Boludo, dale En serio, les digo Se enojaste Se enojaste Porque es Lola No lo puedo creer Uy, qué lástima Qué lástima Qué lástima En serio, una lástima Igual Me recabó Me recabó el otro impostor Porque la idea era hacer doble kill ¿Les digo quién es? ¿Les digo quién es el otro impostor? Sí Igual Yo te vote a vos Les digo quién es el otro impostor Es Faust Faust, la concha de tu madre Yo quería hacer doble kill Mentirosa No lo puedo creer No lo puedo creer Lo mentirosa que sos Lola No sé Que lo puedo creer Chicos, dale Eh, preten el botón Y voten con Faust No, se lo juro No, chicos ¿Sabes qué? Ahí me echó la parte Faust La idea era hacer doble kill Pero no, no sé Sos medio boludo No lo puedo creer Lo mentirosa que sos Lola No lo puedo creer Eww, pará Me está poniendo re nervioso Es un solete Está re indignado Son unos giles Son unos giles No, no, ves Es la, es la celeste A ver, Lola A ver, Lola Yo quiero jugar otra vez con vos Te juro que se te pudre conmigo Lola, ¿qué te hice? Yo quiero Me votaste ¿Qué pasa? Y vos a mí Vos votaste a mí Me dijiste No, es Faust Es donas Es donas Por Lola ¿A quién votaron? Son re pelotudos Son re pelotudos Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Chicos, era Ivo Era Ivo, chicos No hice No hice Yo nunca jugué con Lola Así que Soy impostor No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ok, ok Acá hay fiambres No, mentira Porque me van a cachar Vamos a hacer Que arreglamos los cablecitos Total, no me pueden matar Y acá hacemos una kill Puki Epa Epa Fue Cuerpo Para mí Fue negro Fue Consu Consu No fui yo Para mí es Faust Soy la Soy la one Lo sabré Lo sabía Lo sabía Casi hambre Casi hambre Desapareció Quedamos a favor Quiero matar a Chamsi Quiero matar a Chamsi Quiero matar Quiero matar a Chamsi Dale, bye Ivo ¡Eh! ¡Vieron, vieron, vieron! ¡Gané! Soy la one ¡Mi ja! конц Tss 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 Tss